Por eso es que muchos nos tienen en vida El sueño con verte, toda la noche Llego a donde pede, sin irme proche Por eso te quiero, porque tengo que entender Los grandes regalos, con las mujeres La gente me pongo, la gente me pongo Que no es por las cosas, por lo que te pido Que no es la que me pongo, que no es un pedimiento Que llevan el pecho, lo que es sin de nada Para que me compade, amor como te pido Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por eso es que muchos nos tienen en vida El sueño con verte, toda la noche Llego a donde pede, sin irme proche Por eso te quiero, porque tengo que entender Los grandes regalos, con las mujeres Y a veces me pongo, con las mujeres Que no es por las copas, por lo que te sigo Se pegan los bancos, que no es que tienes Llego en el pecho, no te pide nada Hay gente en los valles, amos por su estilo, no lluvia a luchar. Por todo el nuestro, hay dos de la vida, por eso el servicio, no tiene vida. No sueño con este, no viva la noche, no va a lo de ustedes, no viva la noche, por eso el resto del grupo, en lo que tenemos gente, los grandes regalos de toda su gente, y al reino es de poco, como rango y perigo, y luego las tropas como yo les decimos, en que hay dos campos, ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!